¿Cómo se divorcia la puta madre? Y bueno, pero es que no aguantás más, quiere decir que ya no podés más, ¿viste? No, por eso te digo, primero mis hijas y después de la sanación me llevo de la mano de Mariana. Sanación, ¿eh? De verdad lo digo, porque estaba herido. ¿Qué hiciste? Porque vos no notaste que él estaba triste, que estaba mal. Amarlo. Ay, mi amor. Acariciarlo, darle cariños a él como a las nenas. Sí. Por eso hoy tenemos una relación genial. A ellos les faltaba esto, el mimo. El mimo que estén, que en cada momento, o sea, respetar el silencio, todo. Es una belleza esa chica. Ahora, vos cuando llegaste al departamento, ¿lo decoraste un poco o ya estaba decorado? Ya venía, lo terminamos de armar. Es más, todavía estamos acomodando cosas. Claro, lo que uno nunca termina. Imagínate, llegué yo, le saqué todo, el placar mío, todo vestidor. Ay, le dejaste un pedacito. No, igual tiene tanta ropa, Susana. Ahora, ahora es increíble. Tanta. No, yo lo veo. No, no, lo veo con unas cosas. Y no saben la que tengo yo. Y no saben la que tengo yo. Pañuelo, el fazoleto, lo porta siempre, el fazoleto. El fazoleto. El fazoleto que fa... Oh, no, no, está bruto. De verdad, mirá los zapatos de cocodrilo. ¿Viste? Que los ve la abuela y te dicen, esos te costaron 7 mil dólares. Me acabo de decir esto, me acabo de decir esto. Y te digo, anduvo por ahí. Anduvo cerca. Ay, bueno. Entonces llega un momento que vos le pediste matrimonio a Mariana. A ver, todavía no puedo, pero yo tengo chatos armados. Ah, todavía. Yo me estoy metiendo la pataca de peón. No, 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 no. Me lo propuso, Susana. Ah, yo leí, pero no lo propuso. Pero acá no dice nada, un momento. No, pero está bien, no, no, está bien. Difundir imágenes, dice acá. No, no, no. Pero eso no tiene que ver con esto. Sí podés hablar del matrimonio, sí. No, tranquila. Ay, qué susto, porque viste cómo soy yo. No, no, no. Yo un día se lo dije, pero viste, cuando estás... ¿Te querés casar conmigo? Mirando la tele, viste, haciendo zapping. Y decís, ¿te querés casar conmigo? Y seguís haciendo zapping. No es así. No, no me lo imagino así. No, no, no. A ver, decime cómo. No puedo. Ay, se me queda. Mirá, solamente... Viste, te digo, tengo razón. Pero no por esto, no. No, no te lo puedo contar porque es una sorpresa. Ah. Él me lo propuso. Yo le voy a explicar a Susana. Él me lo propuso. Estaba nerviosa, no quería hablar. Sí, estabas nerviosa. Sí. Así se entiende un poquito, ¿no? Y me dijo, ¿te querés casar conmigo? Así como al pasar. Yo dije, ¿así? ¿A mí? No. No, no, mi amor. ¿Te estoy aguantando tantas cosas? A ti no. No, como de rebote, no. No. Y... Tienes que tener una idea genial para conquistarme y para que yo te dé. O sea, que la están pensando. No, ya la tengo. Ah, la tienen. ¿Vos la sabés? No. Ah. Solamente dos amigos míos, Guillermo Marín y Beto. Sí, está rígido. El dueño de Osira, ¿viste? Sí. Bueno, son los únicos dos que saben la idea, porque se los conté yo. Ay, debo... Que van a ser lo que me van a ayudar a armarla. Debe ser una idea. Ay, esas cosas me gustan tanto de los hombres, porque no tienen mucha imaginación por los hombres. No es un día, no hay un día para venir de acá. No, no. ¿O creaste tres? La mayoría. ¿No tú? No, pero no, vos no. Yo tengo, yo tengo imaginación. Por eso. Al contrario, él me sorprende día a día. ¿Viste? Pero por eso te digo... Por eso te digo, es tan completo, Jorge. La mayoría no tiene mucha... Cuando te agarra uno de esos que tiene imaginación, te vuelve loca. Pero él es completo, es protector, me ama, me valora, me respeta, me da la libertad que yo quiero tener, si yo me quiero ir a Córdoba, me voy a Córdoba, si quiero estar ahora con mis amigas que vinieron desde Córdoba para venir a verme, me deja, le lleno a la casa de gente, y a él no le importa nada, nada, sí. Pero bueno, mejor que sea así. Sí, por supuesto, pero hay muchos hombres que no, que no le gustan, que lo invadan. Pero no, el problema es que antes de casarse, antes de casarse te dicen todos que sí, como nosotras decimos todos que sí. Y después empezamos, hoy me necesitaría que te cortes el pelo, no sé, pero te quedaría mejor. Me estás fusilando. No, a vos no. Me estás fusilando. Pero si no te miro a vos. No, pero me estás fusilando, Susana. Pero no, es lo que hago. Entré feliz y le voy separado. Pero no, es lo que hacemos las mujeres. Es cierto, es cierto. No o no. Sí, yo también. Sí, y el tipo de los tipos, hoy con esa minifalda no salís. No, vos sabés que yo no soy así, no, pero ni ahora ni nunca. Y si no, no podías vivir con esta chica, pero que esa chica. Yo cuando la vi, le dije, a mí me encanta, sí, divina, se tiene que mostrar. Ah, sí, eso es verdad. Pero sí, divina. No, y cuando nos fuimos a Roma, Susana. Ay, las cosas que te habrán dicho en Roma. Terrible, terrible. Porque los tanos. Casi me agarro trompado. Sí, sí. Casi me agarro trompado, lo voy a contar. Con un romano, ¿viste los vestidos romanos? Sí. Vestidos disfrazados. Ah, de romano. De legionario. De pretorio. Casi me agarro a piña con ese tipo disfrazado. Lamentable. ¿Qué te hizo, nena? ¿Qué te dijo? No, él se acercó, viste, porque como que admira mucho a la mujer, los tanos. ¿Los tanos? Sí, sí, pero sumamente respetuoso. Se acercó como me halagaba y Jorge se dio vuelta. No, lo mires nada más, se pegó un foro. Claro. Te juro, Susana, fue ese hombre y agarró la mano. ¿A Jorge? Sí. Ah, como pidiendo perdón. Bueno, es la educación europea. Acá te dicen, ¿qué? ¿Qué pasa? No la puedo mirar. Viste, es distinto. El europeo, el europeo es cunzi, comendadores. Sí. No, claro. Ahora, no es normal, es una criaturita así por la calle, tampoco es. No, es duro, en algunos lugares es duro. Claro, en Italia, Italia es el lugar preferido de ustedes. Roma. Roma es lo que más te gusta. Me encantó, me encantó Roma. Es divino. Y Venecia también. Venecia sí, también, pero Roma me quedaría a vivir. Sí, mucho, mucho. Roma es la ciudad. ¿Se quedarían a vivir? Roma es la ciudad que me gusta. Ay, es divina, Roma es divina. Ese color, ese color. Y ahora la voy a llevar a un lugar que a vos te gusta también, Positano. Oh, ¿ahora se van? Nos vamos a hacer... Pero me tenés cansada. Pero de veces... No quiero irme. Vení con nosotros hoy, como me gustaría. Vení de un año sabático, si querés ir. Pero está perfecto. Pero en la tele se van todos. Vos, Tinelli, apague la luz, viejo, no quedás nadie, lo quedamos nosotros. Pero Tinelli está acá, me parece, ahora. ¿Quién? Tinelli, está en Buenos Aires, me parece. Estaba en Punta del Este el fin de semana. No, pero digo, en la tele se van todos, no quedan nadie. Bueno, que llegó el momento. Nosotros nos quedamos solitos remando como boludo, acá ahí, manteniendo el barco. Bueno, ahora podré venir, Tinelli, ¿no? ¿A dónde? Ahora que no está en la tele, ¿lo invitarías? Sí, me encantaría. Pero no viene, no viene, no viene. No, no, yo creo que me dice sí, sí, voy y después me caga y no viene. ¿Por qué? Porque me lo ha hecho varias veces, me lo ha fatto truévolte. ¿Tres veces ya te lo hizo? Sí. Que te dijo que venía. Sí, y después no puede, qué sé yo, y así que ahora no. Y si ahora no tiene cana, puede venir tranquila. Bueno, pero viste que no sé, tendrá cosas que hacer, qué sé yo, no me atrevo, porque si me hace otra vez eso, mirá. No, cuatro no te lo puedo hacer. Lo mató, lo mató. Pero está más tranquilo ahora. Está más tranquilo. Sí. Está feliz. Sí, me parece. Él también está feliz. Él también. Él también hizo la vida, todo. Oíme, y es verdad, mirá que no sabés lo que era esa pantalla cuando estaban por aparecer, es una cosa más fabulosa. Oíme una cosa. Y es verdad que quieren tener un hijo y están trabajando para ello. Sí. Es cierto. Nos encantaría. ¿Sí? Sí, me encantaría. Me encantaría. Yo quería, no sé, esperar hasta los 28 por ahí, pero es como que ahora ya tengo ganas. Y bueno. Ahora tengo ganas, porque yo era al principio que quería disfrutar de la pareja, los viajes con las nenas, porque no es difícil. Es muy difícil. Pero ustedes viajan con las chicas. No. Sí. Ahora el próximo vamos a hacer, porque creo que conozcan Italia, que no conocen Roma. A veces viajan con ellas y otras veces no. Te soy sincero. Tienen 13 años, claro. Claro, 14 una y 13 la otra y les encanta estar con... Nos encanta estar juntos los cuatro. Sí. Te soy sincero, nos vamos juntos, estamos juntos todo el tiempo. Mi amor. No nos podemos separar. Me encanta eso. Es divino. Estamos felices. Yo estoy feliz. Porque de verdad te digo. Oíme, entonces toda esa mentira de la fertilidad e infertilidad era absurda. Vos nunca dijiste nada por caballero. No, y nunca voy a decir nada. Ya sé, pero ahora me di cuenta, leyendo la vida, que la verdad fue una caballerosidad de tu parte, porque podías haber dicho... No, está todo bien. La vida, Dios, como quieras llamarlo, no quiso de esa manera. Fue de la otra, que es maravillosa también. Y hablando de eso, agradezco mucho que haya salido la ley ahora de fertilización. Sí, fabulosa, fabulosa, realmente fabulosa, una cosa increíble. Va a ser feliz 40.000 familias por año, Susana. Qué válvula. Para que ustedes vean lo que es eso. Y sí, porque ustedes sufrieron mucho con... Yo me acuerdo, vos me contabas lo que era eso, que era... Es terrible lo que sufrí, lo que gastás, y me parece que está muy bien que el Estado, que las obras sociales se hagan cargo de eso, como una enfermedad. Pero lógico. Y pueden ser felices, ya te digo, de 10.000 por año van a pasar a 40.000, así que cuando se hacen las cosas bien hay que destacarlas. Por supuesto. Jorge, ¿y cómo es Mariana como ama de casa? La verdad, ¿eh? Bueno, la última vez que cocinó... Es una gran cocinera. No me digas. Pega muy bien los stickers de los delivery. Los pega hace cuatro. Hace así, en la heladera todo. No, a ver, si tiene que cocinar, cocina. Cocina. A mí no me gusta mucho que cocine. Una cuestión de salud. Una cuestión de salud, básicamente. Menos mal que está Marta. Sí, Marta. Martita, que le mandamos un beso, una genia. Marta, yo leí que vos no sabés cocinar ni querés aprender. No quiero ni por amor ni por nada. No te gusta. No es lo tuyo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Así que, bueno, la tuvo que contratar a Marta. Y a Gladys. Bueno, está bien. Esas cocinan y... Si a uno no le gusta, vos aquí no te entiendo. No me gusta, Susana, no me gusta. Porque mirá que yo hago todo, hacer todo. Menos cocinar. Yo prefiero limpiar porque soy maniática de la limpieza. Yo soy la que paso el dedo así. Soy maniática. Pero no me sale cocinar, no me gusta. Salas asqueroso, no puedo comer lo que hago nunca. No se enojen quiénes salen con vos, Susana, o con ellas. O sea, la verdad, lo que menos nos importa es que cocine. Claro. ¿Quién va a salir con Susana Jimé para que cocine? No. O con ellas. Nadie. ¿Qué tarado puede ser? Unos fideos. No. No, salgo con Susana. Ah, no sabe cocinar. Disculpame. Te disculpe, abuelo. No, unos fideos te hago. Con buena salsa. Pero para qué se hay unos delibres, hay unos restaurantes bárbaros. Porque les van a sacar el trabajo a los cocineros. No, sí, tenés razón. Por eso la entiendo, la entiendo. Pero yo no tengo drama, a mí no me importa. A ver, si lo tengo que hacer, lo hago, Susana. No me cuesta, pero... Pero muy de vez en cuando. Anual, una cocina anual. No, pero ni siquiera para sorprenderlo. No me sale, no me sale. No, si me cocina, me sorprende nada más. Pero vos lo podés esperar y decir, mi amor, mi amor, lo que te parece muerse de malla. No, no quiero, igual, no lo quiero sorprender así. No, no. No me interesa, Susana, te juro, estoy negada con la cocina. Una sola vez hizo algo y nos resultó extraño. Bueno, por eso. Porque apagó todas las luces. Vamos a comer sin luz, dijo. Claro, cuando prendimos las luces. Estaba quemado todo. Quemado sería una manera amorosa. De describirlo. Pero vos sabés que Rocío, que la ama, entonces lo comió y dijo, qué rico estaba, Mari. No. Con Morena la miramos diciendo... Morena me lo dijo, esto no se lo come ni un perro. ¿Qué hiciste? Ay, no, me muero. Sí, sí, sí. Bueno, pero la intención la tuviste. Sí, o sea, y como se burlaron de mí, dije, listo, no le hago más nada. Muy bien. Ya está, ya está. Y ahora de las luces apagadas es bueno. Sí, porque no sabés, Susana no tenía forma la comida. Eran unos bispes de la criolla, pero no tenían forma. La papa se me desarmó. Un lío, un desastre. Es que la cocina, te digo, es muy difícil. Es difícil, de verdad. Además era todavía departamento de solteros. Claro. Entonces, había unos huevos que debo reconocer, creo que tenían 14 años, más o menos. Ay, qué fuerte. Y eso así lo rompí, salió ya un pollo. Un pollo grande. Y eso me arruinó la comida. Claro. O sea, la culpa no la tuve yo, Susana. También. Y cuando van a Roma, les gusta cómo se comen Roma, ¿eh? Ay, sí. Mamá me. Mamá me. Ay, sí. Nos encanta comer. Y viste que la gente no es gorda. Y comen dos platos. Primo, piato, la pasta. El dopo, la carne, el pecho. Sí, sí, sí. Bueno, y no son gordos. No. A mí me impresiona. Es cierto. ¿De verdad? No, no, no. Pero porque saben comer. Además Roma, viste, es una ciudad que te invita a caminar. Sí, claro. Y ahí bajás todo. Y caminás, y caminás, y caminás. Lo único que tiene es que no toma alcohol. Vale, y se toma un poquito de vino. Tomás, no tomás nada. No, nada, nada, nada. Porque sos chiquita. Conocés a más grande vas a tomar. Sí. Yo nunca tomaba y ahora me gusta un vinito y a la noche me lo tomo. Es cierto, Sara, que te vas con tu vino a todos lados. Me parece que es una cosa como hormonal. Te lo va pidiendo el cuerpo. Un cuerpo. Yo también de grande empecé. Sí, te juro. Porque yo, viste, con unos chicos tomás coca. Sí. Tomás cualquier agua, lo que sea. Sí, casi digo una cosa. Sí. Sí. Oíme, contame si es difícil vivir con un adolescente. Porque leí que vos, con las adolescentes, las dos. Porque leí que vas a buscar tus cremas, no tan. Ay. No tan. A ver, ¿cómo es? Eso fue mi crisis. Ah, es tu crisis. La convivencia, eso fue lo, a ver, lo principio. O sea, era lo nuevo para mí. Imagínate, Susana, yo estar estando sola tanto tiempo acá. O sea, es como que yo ya estaba organizada. Mi vida ya estaba muy tranquila. Claro. Llevo a la casa de Jorge. Yo soy también sumamente prolija. Sí. Con mis cremas, con mis zapatos. Todo en orden, todo perfecto. Creo que es todo impecable, impecable. Bueno, resulta que me iba a entrar a bañar y buscaba mi crema. Jorge, ¿dónde está la crema? A mí me preguntan. Mierda, voy a hacer la crema. ¿Dónde está la crema? Preguntale a las nenas. Voy. Morena, Rocío, ¿dónde está la crema? Ay, ¿esta es más? Me dice Morena. ¿Te dicen más? No, más por Mariana. Por Mariana. Vamos a hablarlo por la duda, porque si no, mañana no llega otra de esas. No se haganlo, por favor. Pero acá no se puede hacer nada, Susana. Ah, vamos a hablar. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. No, no. Bueno, dice, bueno, más por Mariana. Sí. Y bueno, y mi crema estaba llena, repleta de agua. O sea, que yo no lo podía ni usar. Porque la mezclaron ella. La mezclaron, hicieron cualquier cosa, un desastre. O sea, ya no encuentran mis zapatos. No necesitan crema a esa edad ella. No, no necesitan crema. Mis zapatos, mis zapatos ya están en el cuarto de las chicas. Claro, ¿te van a usar? Todos. ¿Te van a usar? Todos. Y sí, no podrán creer, no podrán creer. Tener esas carteras, esos zapatos, no. Igual a mí eso no me molesta. Que usen los zapatos, cartera, no me molesta. Pero sí las cremas. Claro, las cremas. Y está bien, está bien. Me parece que igual debe ser difícil. Bueno, todavía son chiquitas. Cuando empiecen a salir. Porque ahora van a bailar a los 14. Se juntan con los compañeros. Yo todavía las tengo en controlada con ese tema. Sí, sí, sí. Me está costando cada vez más. Y sí, porque se rebelan ahora. Sí, me está costando mucho, pero todavía logro mantenerlas. Hablo mucho con él. Me toca hablar hasta temas muy íntimos. Claro, lógico. Que es algo de madre y me siento y hablo cosas de mujeres. La verdad, el otro día hablamos un tema, no lo voy a contar acá, pero un tema íntimo. Y me escuchaba y digo, ¿qué hago hablando de esto con ella? Ay, no, qué horror. Pero eso es muy natural. Y dice, sí, papá, me dijeron, sí. Sí, no les importa. No, no tiren drama. Que son mucho más abiertos ahora los chicos y saben muchísimo más que nosotros. Sí, que nosotros dos. Sí, ya sacá la. La sacamos. La sacamos. Pero nosotros no sabíamos nada de sexo. Nada. No se habla. Era un tema que no se habla. Era de eso no se habla, como la película de María Elisa Bemberg. De eso no se habla. Entonces vos te pasaban cosas y bueno. No sabías a quién recurrir. Claro. No, porque tu madre muda. Les da vergüenza, ¿viste? Claro. Ahora no. Yo tuve que aprender. Un momento ser padre y ahora ser madre también. Contale a los mails. Del colegio. De las mamás. Ah, no, porque ahora, claro, entré en la cadena de mails de las... De las madres. Entonces vienen. El grupo de madres. Me llegan 14, 15 mails por día. Joaquín cumpleaños. ¿Quién junta la plata? Entonces veo la cadena de mails. Son todos nombres de mujeres. Y abajo, J. Rial. La otra vez hicieron un té y me invitaban a un té. Digo, no puedo. Mira, un té. Pero son divinas todas. Saludos a todas las compañeras. Ay, qué amor. Bueno, pero es lindo que te inviten a un té. Sí, me encanta. ¿Por qué voy a hacer yo en un té? No, y te dicen. Es verdad lo de... Olvidar. De vos me preguntan todo el tiempo. Porque la gente quiere saber, ¿viste? De eso, sí. Sí, sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Él está haciendo teatro, Susana. Yo sé, si le leo los mails, vos le leo. Los tweets. Dice mañana... Ah, tweet, cierto, tweet. Yo no soy muy cibernética, ya lo sabés. Pero leo mañana, funciones, no sé dónde. De paso estamos viernes y sábado en Tigre y el domingo en Sara. Bueno, ya que está. Y gracias por venir ayer, por no sé qué, por llenar la función. Gracias a todos. Pero bueno, hay una foto tuya. ¿En el tweet? No, no, en el espectáculo. No me digas. Te juro, Susana, aparecés vos y la gente... No, es terrible. Aplaude. La gente es una cosa... Sos opasionada, te aman, te aman. Te muestro cómo estás ahora y cómo era la Susanita que ella venía a Quilme. Todas te aplauden. Ay, Quilmín. Cuando hacías el shock. La gente te ama. Y siempre aparece una que hace el shock en el... ¿En el escenario? Es maravilloso. Lo que te ama la gente, ¿verdad? A mí me emociona muchísimo también. Es una cosa que yo a veces tampoco la comprendo. Pero lo que pasa es que también muchas se han criado conmigo. Ahí me dicen, yo veía el programa con mi abuelo, con mi mamá o que no sé qué. Y ahora estoy en la facultad. Llegaba del colegio para ver. Claro, pasaron. Pero vos no sabés lo que generás. Te puedo asegurar que ella antes de salir acá estaba... Se me desmayaba ahí atrás. Sí, pero salió. No, cuando sale brilla, olvidate. ¡Brilla! Pero por vos tiene un amor muy especial. No, tu miración. Te amo, Susana. Era una cosa que yo estaba en Córdoba. Claro, exacto. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Susana, y vos tenías una época del flequillo. Sí. Yo era chiquita. Sí. Bueno, mi mamá le estuvo cortando el flequillo, bueno, el pelo a mi hermano y dejó la tijera. Y mi mamá se sentó a verte a vos porque siempre mi mamá te ama con Sebastián en la falda. Y yo agarré la tijera. Yo era Susana y Susana me agarré el pelo. No me cortaste. No me digas. Y me corté. Le dije, ma, estoy linda. Hija, ¿qué te hiciste, hija? Me quiero parecer a Susana. Ay, mi amor. A mí esas cosas me matan. Te juro por Dios. Y a vos, por ejemplo, ¿en qué te cambió el amor? ¿Vos sentís que tu personalidad cambió este amor? No, mi personalidad no. Yo sigo siendo igual, humilde. Disfruto de mi familia, de mis amigos que están acá. Mirá que vinieron desde Córdoba a verme. Marcelito de Quisté, mi gran amigo que siempre estuvo presente conmigo y toda su familia. Valoro mucho, mucho lo que me está pasando, lo que estoy viviendo porque mi vida fue bastante dura y estar en este medio también es fuerte. Es difícil llegar, ¿no? Son muy crueles. Aunque seas muy linda. No, sí, sí, sí. O sea, tenés que pagar derecho de piso. Nada va a ser fácil para vos. Y hoy le decía a Jorge antes de venir, mi amor, siento que Dios me está premiando. Esto es un premio a lo que yo estoy viviendo. Ay, qué lindo también. Es un premio. Por fin recibí algo sin buscarlo. Te juro, Susana, le decía eso porque es tan maravilloso lo que estoy viviendo. Estoy tan feliz. Qué bárbaro, ¿no? Estoy tan feliz. No lo puedo creer estar acá en tu living con el hombre que amo. Con vos, Susana, que yo la verdad te readmiro. Qué divina. La verdad que me estás dando una ternura mía. Y lloraba, lloraba de la emoción, de la alegría. Y yo decía, gracias, Dios, porque sola, desde chiquita me vine. 17 años vine. Ah, te viniste de córdoba, jovencita, chiquita. Sí, chiquita. Teenager. Sí. Y para trabajar... Con Gerardo Sofobi. Ah, ah. Con Gerardo, empecé con él. ¿Y ahí tuviste problemas con las chicas? ¿Eran bravas o no? Eran bravas. Imagínate, yo era como la paisana. Yo era la paisana, la campesina que venía a la gran ciudad. Y todas me miraban así, como... Pero siempre Gerardo, lo voy a destacar, que me cuido mucho, Gerardo. Es increíble que existan esas cosas, ¿no? Cosas que yo por suerte nunca lo viví. Nunca, nunca. Qué bueno. Será la época que yo empecé como modelo, ¿viste? Que las estrellas eran Chunchuna, Claudia Sánchez, Karim Pistarini. Y yo llegaba mucho más chica y todo, y al contrario, ¿viste? Chunchuna, me acuerdo que en el primer desfile me dio un whisky y yo nunca había desfilado. Y me dio un empujón, porque yo le decía, no, 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 no quiero, no quiero. Pero me empujó así y salí, y seguí, seguí caminando, y ahí fue el debut. Pero no existía esa cosa, ¿viste? Lo que pasa es que también... Te juro. Ahora hay una competencia terrible. Pero también hay mucha competencia por culpa nuestra. O sea, nuestra de los periodistas de espectáculos. Sí, sí, sí. Pero no había tanto. No, no, y las chicas no salían... Ya sé, tengo que terminar. Pero las chicas no salían en todos los programas como ahora. Claro, no había programas de espectáculos realmente. Claro. No había uno por ahí. Sí, estaban los Jacobson, Jacobson, Lucho, Susana Fontana. No, ese, claro, pero... ¿Radiolandia en televisión? ¿Radiolandia? ¿Radiolandia? Éramos todas así, eran... Claro, ahora te pones y te matamos. Santas, jamás te podían decir algo malo. Claro, ahora hay un... No, acá ahora son todas terribles. Por eso hiciste una casa antipaparazzi. Hice, mirá, igual... Igual sé cómo te vamos a agarrar. No, no, porque el muro llega, ¿sabés a dónde? Ya descubrimos un punto así. No, me te mando la cautelar. Descubrimos un punto nuevo. Yo te lo averiguo y después te lo digo. Me traigan esas flores para... No. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonitas! Mi amor, yo les quiero agradecer muchísimo esta visita. Me encanta verlos tan felices, tan felices. Y lo que dijiste me da mucha ternura. Sos muy tierna, muy cariñosa y entiendo muchas cosas ahora. Gracias, Susana. Muchas cosas. La verdad que estoy feliz. Agradezco a Dios la vida que tengo. Y la verdad que todo sacrificio vale la pena porque uno es premiado en la vida. Siempre hay algo bueno para nosotros. Me alegro, amor. Me alegro que la gente te escuche decir eso. Me parece brillante. Te amo, te amo. Te enamoraste más. Lo amo, lo amo. Ahora esta noche te destruye. Bueno, yo me tengo... No importa, me voy para allá. Gracias, gracias, gracias por venir. Gracias a vos. Los amo. Gracias, amor mío. Muy tierna, son divinas. Ay, qué linda que seas. Ahora nos vemos nosotros. Bueno, vamos a ver quién se lleva ya en un instante 100.000 pesos. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, subo, acá estamos. Vamos. Ay, cómo ha subido esa pila, por favor. De adelante. Marcelito, a ver, hace todo. Vamos, chicos. Vamos, chicos, revolviendo. A la una, a la dos, a la tres. A ver. Buenas noches, Susana. Hola, escribán a Messini, mi amor. Es de Santa Fe, Rosario. Vamos, Santa Fe, vamos, Rosario. 0341. ¿Cómo es? 0341. 0341. Bueno. Un millón de pesos en juez. Epa. Sos un gamo. No, sos un gamo. Impresionante. Vamos a llamar a Santa Fe. Perdón, hoy me estoy comiendo una pastilla para la fonía. 0341. Celular, 15. Y, muy bien. Y, 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 y. Me salió medio pollo. Y, y. ¿No suena? Momento. ¿Sí? Suena, suena. ¿Hola? Ah, no. Sí, ponés más fuerte, suena. ¿Qué pasó? Uy. No sé, se cortó. Mirá si alguien que estaba durmiendo. Esperá, esperá. 0341. Ah, ah. Vos fijate si marco bien, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Por favor, por favor. Por favor. Qué elegancia. Llama. Llama, llama, llama. Hola. Hola. Hola, Susana. ¿Quién habla? Hola, mi amor querida. ¿Quién habla? Miriam. Miriam, ¿cómo estás, Miriam? ¿Vos sabés que se me cortó? Ahí llamaba Miriam. Yo no escuchaba nada acá. No lo puedo creer, Susana. No estoy temblando. Mi amor, ¿con quién estás? Estoy con mi marido y con mis hijas. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas hijas tenés? Tengo dos, Guadalupe y Melanie. Ay, mi amor. Bueno, te digo una cosa, Miriam. Te acabás de ganar 100 mil pesos. Bravo. Y ahora, Miriam, ahora vamos a ir al panel porque esto se puede transformar en algo más. Puede haber, si sacás una sílaba cualquiera, 25 mil por cada sílaba. Si sacás la su, la sa, la na en ese orden, ¡un millón te llevas! Vamos. Miriam, ¿están todos los números ahí? Asterisco y numeral también valen cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, el 4. 4. A ver qué hay en el 4. ¡Ay! Bien. La su, la su. Por ahora son... 125 mil más otra chance. Ah, o sea, sí. Los 100 más 25 y la chance. Ha subido 25 mil, porque ha subido 25 mil más una chance más de seguir. A ver, por favor. El 2, Susana. El 2. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío! Sigue, sigue. Y sigue, encima. Ahora vas con 150 mil pesos y otra chance, nena. ¡Ay, Susana! ¿Qué, mami? El 5. A ver, el 5. A ver, el 5. No. ¡Un televisor LED fabuloso! No se puede creer. ¿Dónde estaba la otra, por favor? En el numeral. ¡Ay, Dios mío! Mirá, si... Ah, no, no. Miriam. Sí. ¿Cree que te había desmayado? Miriam. No, no, estoy acá, estoy acá. Miriam, te ganaste 150 mil y una LED. ¿Qué dijo? Impresionante. ¿Qué dijo tu marido? Esperá, espera, espera, espera. ¿Qué dijo tu marido? ¿Qué dice tu marido? Está... Dice, terminamos la casa, Susana. ¡Ay, mi amor! ¡Qué suerte! ¿Se estaba haciendo la casa? Estábamos por empezar, Susana, porque tenemos un pequeño taller de chapérez y pintura y queríamos avanzar y por ahí no podíamos. Ay, mi amor, bueno, Dios te escuchó, te felicito de todo corazón. En un segundito te van a llamar de la producción para ver cómo te entregamos esto, seguramente te lo mandaremos a Santa Fe si no tenés que venir. Gracias, Susana, te amo con todo el aire. Gracias, mi amor. ¡No te vas, Susana! Gracias, mi vida, te mando... ¡Aguante, niúbel, aguante, niúbel! ¿Aguante, niúbel? Sí. ¡Ay, mi amor! ¡Un beso enorme! ¡Chao, mi vida! ¡Un beso, Susana, gracias! ¡Chao, mi vida! ¡Qué bárbaro! Yo creí que te juro que creí. Cuando lo vi, dije, bueno, acá llegué, no sé cómo llegué. Me di unas vueltas. No contemos... No contemos intimidades. Lo que pasa es que está nuevo el estudio. Yo no sé por dónde se entra, por dónde se baja. A ver dónde está mi luz. ¿Yo soy de acá? Ah, bien, 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 bien. Bueno, ellos, este grupo que viene ahora, están a punto de tirarse al agua y vienen a contarnos todos los detalles de Celebrity Splash. ¡Vamos! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga! 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 ¡Venga, que lo presento! ¡Hola! ¡Hola, George! ¡Hola! ¡Pero! ¡No tenía que presentar! ¡Hola, Belén! ¡No tenía que presentar! ¡Ay, por orden! ¿Querés que presentamos todos de nuevo? ¡No, no! ¡Hola, mi amor! Ay, goiquito, querido Tanto tiempo, chichito Hola, mi amor Mi amiguita Siéntense, por favor Acá tengo un nombre mal ¿No? ¿Pichus, traneo? Está bien Ah, está bien Soy medio extraño Pero está bien Pero no Pichus, porque me dijeron No, porque Yo creí que era Un chiquito que está en Bueno, no importa Nazareno No, ese es Nazareno Tenía que hablar con Nazareno Con Nazareno No, Nazareno Él tiene problemas ¿Él tiene problemas? Yo no he de problemas Todos los que estamos acá Tenemos problemas En serio Pero es una especie de Toc-toc el desplaz Sí El celebrity Están todos locos Están todos mal de la cabeza Yo he visto Eres un tarado Y nosotros decimos que sí Pero ese conductor Pero él nos convenció Los que se van a tirar Son ustedes No, no, Susana No sé lo que era Georgina Yo quiero verte a vos Tirarte Georgina Yo también Me llamaba todos los días No, le decía Tengo vértigo, Susana ¿Pero qué haces ahí Tirándote de ahí? Bueno, es lo que me dijeron Mis hijos ¿Para qué te anotaste? Claro Porque yo pensé Que iba Digo, más sí Me contaba con Marley Me divierto Me tiro así No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Así, no sé Tienes que tirarte de cabeza De cabeza No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo lo veo el programa Marley Aviso en España Porque es en varios países Un éxito Sí, furor Inglaterra Yo lo veo en televisión española Mejor miralo ahí Porque lo mejor acá con nosotros No No No, es que es fabuloso No tenemos nada que envidiar No, es fabuloso El Lacá va a ser el mejor Vas a ver No, seguro Muchas veces así Es muy divertido Y tiene muchas cosas También historias sensibles ¿Cómo estás locas? Hay una, por ejemplo Que no sabe nadar Gladys y Florimos Gladys ¿Pero cómo se va a tirar A una pileta A lo hondo Como decíamos con él Porque se quiere ahogar Claro Pero está loca Está loca Se aprende Tenemos los mejores profesores del país Los coach son los mejores Mi señorita Andrea Le mando un beso Pero ¿Cómo se atreve A tirarse Gladys sin saber nadar? Y nos le pusimos 10 personas abajo Y todo Hay un buzo abajo Están todos atando Hay un medio mundo A los cachetazos A los cachetazos Ahora Me pareció que yo vi ¿Estás en la publicidad vos? Sí Te vi Te diste un panzazo Me parece al final Puede ser Puede ser Te vi creer No, vos sabés que yo te amo Y yo siempre te defiendo de todo Pero caíste ¡Ting! 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 ¡Paf! Me dio contra Dije porque caía perfecto Se dio un splash Un splash Es que caemos como podemos Susana Pero no Pero es que eres un deportista Ay gorda No Yo me estiro brutal Muchos dicen Sos deportista Pero la verdad que hay que entrenar muchísimo Hay que tener mucho dominio Nada que ver con lo tuyo No, no, no Por eso O sea que la gente Es bárbaro que uno haya sido deportista Porque obviamente Por ahí muscularmente Los golpes Todo Pero hay que tener un manejo del cuerpo Claro Que es totalmente diferente Que no tengo Casi nadie No tiene nada que ver que sepas nadar bien tampoco ¿Vos nadás brutal? No, yo aprendí en una roya No Como los perritos Ya te tiraste de algún lado de los cinco metros Sí, yo soy medio kamikaze Ay, mirá, mirá Ahí están Ahí estamos viendo imágenes Vea Goico Vea Goico Vea Goico ¿Cómo están? Andrea, nuestra coach Esa es la coach Sí, es la coach Esa divina Tiene muy, muy así Nueva rajatabra Ese es Silvio Ese es Silvio Sí, es Silvio El no vidente El no vidente Esa es Milka Ahí está Gabelu Esa es Melo La tonta Santillán Pero la tonta Santillán ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué difícil! Ahí va Goico Mirá Pero esa estuvo bien Esa estuvo bien Estuvo bien Andrea Guidone Ay, mi amor Están llorando Esa chica está llorando Pobrecita Marley, ¿por qué las haces llorar? La gladi Esa es Gladys ¿Por qué? Mirá, está con la vida ¡Pues salvavidas! Gladys No, no, no Yo les deseo toda la suerte del mundo Yo creo que el programa va a matar Muchas gracias Yo lo veo Lo he visto en Europa Y es impresionante Acá va a ser mejor Según Marley Y le creo Claro Sí, va a ser mejor Acá es mejor Yo quiero agradecer a los Grimaldi Porque nos vamos a Paraguay Esta semana Del 13 al 16 Y la otra a Mar del Plata Y este estúpido Me hace entrenar Entreno poco, Susana Bueno, pero se está trabajando Como una bestia Como una yegua No es una cosa increíble Sí, sí Gracias a Dios Los amo Gracias por esta visita Toda la suerte del mundo Y la otra a Mar del Plata Y la otra a Mar del Plata Ah, י